No, yo soy pobre y no me ven todos Y ya no tienes reato de yo Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados Las pobres y los presos, las ignoradas de siempre Cuando quieras Donde resuenan las voces de los que no tienen voz Sus realidades, aventuras, propuestas Vos dame la orden y yo te... Vos dame la orden y yo te... Yo te la diré, ¿está? Dale, dale Cuando se prendan la luz El pueblo correo Resonando2010.com Conductor, William Chojai Dirección de Radio Fénix www.cx40radiofénix.com Las vías de comunicación A través del teléfono 2-409-08-37 Buenas noches Esto es Resonando Lunes 2 de Marzo Del año 2015 Tenemos un nuevo presidente Acá tenemos un nuevo programa Y estamos cumpliendo 5 años No sé si hoy O el programa que viene Pero un marzo del año 2010 Empezamos con esta historia Vamos a ver si seguimos Bruno Me hace que con el dedo para arriba Buenas noches, Bruno Bueno, muy bien Vía de comunicación Vía de comunicación 099-600-289 Repito 099-600-289 Para mandar mensaje texto Tenemos correo electrónico Algún día va a haber que cambiarlo el anuncio Bruno, pero Resonando 2-0-1-0 2010 Resonando 2010 Resonando 2010 Porque fue cuando Empezó el programa Arroba Gmail.com No Hotmail.com Tenemos Resonando en Fénix.blogspot.com Ahí encuentran los trabajos Que vamos escribiendo Y alguna cosa que nos parece De interés publicar Que más Los videos Los programas Pablo Marrero Querido compañero Los sube Semanalmente Mañana probablemente Ya lo van a tener de mañana Los sube Al Youtube Resonando 2-0-1-3 Resonando 2-0-1-3 Y ahí aparecen Los videos En los cuales Pueden ver Y escuchar El programa Que más Hemos terminado Con la presentación Por hoy La vida de comunicación Les pasamos Los mensajes Mientras la gente Festejaba El precio Del boleto Interdepartamental Aumentó Dos pesos Que raro Inocencio Bueno Un saludo de Inocencio Un oyente fiel Que siempre Le manda mensajes Además La verdad Inocencio Que no sabía Lo del aumento Del boleto Interdepartamental Obviamente Obviamente El tema De hoy Es El nuevo Presidente Los anuncios Que hizo Y Y bueno Y como se lo tomaron Distintos sectores Del país ¿Verdad? Realmente Poquito antes De salir Para el programa Tuvimos oportunidad De ver Los informes De televisión Entrevistas A los principales Jerarcas De las cámaras Empresariales Del país Y la verdad Que todos ellos Mostraban Una satisfacción Realmente Llamativa Con los anuncios Que había hecho El nuevo presidente El doctor Tabaré Vázquez Estaban Sumamente Contentos Vimos Una entrevista A un Dirigente De la oposición Creo que es Diputado Amorín Valle También Completamente De acuerdo Con los anuncios Lo único Que decía Que bueno Se habían hecho Muy buenos anuncios En el gobierno anterior Y muchos Muchos de ellos No se habían cumplido Que lo que se trataba Era de que esta vez Si se cumpliera Y No sé Hasta Recién venía en el auto Escuchando El presidente De la asociación Rural Este Señor de apellido Reilly Decía que Venía muy contento Se ve que estaba En la asunción Del ministro De asunción No La renovación Del mandato Digamos Del ministro De ganadería Agricultura Y pesca Así que Por el lado empresarial Este gobierno Empieza Realmente Con el pie derecho No escuché Ni leí completo El discurso De tengo que confesar El discurso Del presidente entrante Vi Reseñas de prensa Vi Algunos punteos No me parece Que haya demasiado Que comentar En mucha cosa Que es como Les voy a decir De De Pero grullo ¿No? Reducir la rapiña Bueno Nadie va Asumir la presidencia Va a decir Que quiere aumentar La rapiña Que aumente La rapiña Este Propuso O dijo Que iba a llevar adelante Una política Contra la violencia En el deporte Vale lo mismo El mismo comentario Que para El anterior Hablo de reducir El consumo El consumo de alcohol Bueno Estamos de acuerdo Yo estoy Completamente de acuerdo Que Este Hay que reducir Siempre que se pueda El consumo de alcohol Hablo del sistema Nacional de cuidados Un anuncio Que ya se había hecho De las tablets Para los jubilados Eh Jubilados que ganen Menos de 24 mil pesos Esto de las tablets Me merece un comentario ¿Verdad? Eh Yo algo conozco el tema Hay tablets Que se consiguen En En China Por 40 dólares Y hay tablets Que valen 250 o 300 Habrá que ver De cuáles Es la que le dan A los jubilados Las baratas En mi Mi experiencia Sirven para muy poco Por no decir Que no sirven para nada De las otras Habrá que ver Si son las que le dan A los jubilados Y que sentido tiene Eh Gastar esa plata Para que los jubilados Tengan una tablet Pero en fin Simplemente A modo de Eh ¿Cómo le voy a decir? De resumen O de 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 cosas De las cosas Que me acuerdo De memoria De De las Los planteos Que hizo El El Nuevo presidente De la república Hay si Una Una Cuestión Que a mi Me dejó preocupado Y curiosamente No la he visto Comentar Hasta ahora Claro En muy poco tiempo ¿Verdad? El discurso Fue apenas ayer Hay una Una frase Del discurso Que dice Leo una reseña De prensa Es posible avanzar En una Educación De calidad Para todos Aseguró El presidente Nos comprometemos A crear Un sistema Integrado Para la salud Para la educación Básica De 3 a 14 años Manifestó Vázquez El mandatario Uruguayo Dijo Que el gobierno Actuará Sobre todo En los sistemas Educativos Y que se hará Evaluación De todos Los resultados ¿Qué quiere decir Esto de Sistema Integrado Para la educación Básica De 3 a 14 años Yo recuerdo Muy bien Que pocos Días Antes de la elección Honestamente No me acuerdo Si fue la elección La primera vuelta O de la segunda vuelta El presidente Vázquez Dijo El hoy presidente Vázquez Dijo Que iba a instalar El voucher En la educación ¿Qué es el voucher? El voucher Es Un sistema Mediante el cual El estado Le da A los A familias De los jóvenes De los niños Le da Un vale Eso quiere decir Voucher Vale Un documento Que significa Una cantidad De dinero Y que puede ser Empleado Para comprar Educación Ya sea En el sistema Público O en el sistema Privado En definitiva Es una forma De privatizar La enseñanza Pública ¿Por qué? Porque la enseñanza Pública Se financia Directamente Con dinero Del estado Cuando alguien Quiere ir A una Escuela Privada A un liceo Privado Tiene que pagar Por ello ¿Verdad? Hay por supuesto Mecanismos De subsidio Que el estado Da A la educación Privada Por ejemplo La desgrabación Total De impuestos Que tiene La educación Privada Y este sistema El voucher Implicaría Al igual Que lo hizo El sistema Nacional Integrado De salud Una transferencia De una cantidad De gente Que el sistema Funciona De jóvenes De niños Que se Educan En el sistema Público Al sistema Privado Y ahora El presidente Al asumir Bueno Poco de historia Eso del voucher Fue negado Tajantemente Por Distintos Jerarcas Del Frente Amplio En aquel momento Cuando Después De las elecciones Fue designada La ministra María Julia Muñoz Dijo Que no Había nada De eso Que eso No se iba A implementar Pero A mi Me llama Profundamente La atención Que el presidente Al asumir Vuelva a hablar De Nos comprometemos A crear Un sistema Integrado Para la educación Básica De 3 a 14 Anos ¿Qué quiere decir esto? Yo La verdad Creo que se está Insistiendo En lo mismo Que es la privatización De la educación Es el camino De que El Estado Con los impuestos Que recauda Y sabemos Que fundamentalmente Los impuestos Se recaudan En este país Y en casi todos Los países Del mundo Se recaudan De los trabajadores Estamos hablando Estamos hablando De financiar A la educación Privada Esto en la práctica Significaría Una reducción Sustantiva Del sistema Del sistema Del sistema De educación Pública No tal vez Hasta su desaparición Pero si Una reducción Muy sustantiva En mí Esto va De la mano Con La La Impulso La aprobación Explícita Los elogios Que se vierten Sistemáticamente Por jerarcas Lo hizo El presidente Saliente Y si mal no recuerdo Lo ha hecho El entrante A estos Estos Institutos De educación Como el impulso El jubilar Ubicados En barrios De lo que se llama Contexto crítico Liceos Que Funcionan Con una administración Completamente privada Financiados Por Empresas privadas Y que Dan Una educación Que es gratuita Para los educando Estas instituciones Funcionan Con criterios Selectivos Selectivos Del personal Docente Del personal De dirección Pero también Criterios selectivos De los estudiantes Que a ellos concurren Que son gente Del barrio Pero que son Seleccionados De acuerdo A los que tienen Las mejores posibilidades De tener un funcionamiento Exitoso En el proceso Educativo Además que funcionan En clases Mucho menos Estudiantes Que son De lo que son Habituales En las aulas De la educación Pública Y Al parecer Según lo que difunde La prensa Obtienen Consecuentemente Resultados Bastante superiores A los de la educación Pública Este tipo De sistema Es en definitiva Una forma De iniciar El camino Hacia La privatización De la educación En el país O sea La privatización Total Porque ya Una buena parte De la educación Pública De la educación Perdón Está privatizada ¿Verdad? Bueno Esto es Más o menos A grande rago Lo que queríamos comentar Acerca de los anuncios De Tabaré En suma Cuando habló De temas Macroeconómicos Por supuesto Se refirió A la estabilidad Macroeconómica Se refirió A la inflación A bajar la inflación Y mantenerla Dentro de los Rancos Que fija El Banco Central Cosa que En el país No sucede Desde hace ya Tres o cuatro años Y Obviamente Cuando tenemos Que La gran burguesía Que es la que La que integra Las cámaras La que Administra Maneja Y figura La dirección De las cámaras Empresariales Muestra un acuerdo Tan profundo Con el gobierno Que entra Y con sus anuncios Nosotros tenemos Un Panorama Muy claro De que interés Va a defender Este gobierno En el plano Internacional Es indudable Que Tabaré Vázquez Intenta Un acercamiento Mayor con Brasil Gobierno Brasilero Que está Con Grandes Problemas Problemas Económicos Pero también Problemas Políticos Todos Conocen La explosión Que ha significado El proceso Conocido Como Lavallato O sea El lavado De dinero Lavallato Quiere decir Lavado rápido El lavado De dinero Proveniente De las coimas Que es una serie De presas Constructoras De primerísimo nivel Entre las cuales Están Odebrecht Y OAS Entregaban A políticos Y a directivos De la Gigantesca Petrolera Brasilera Petrobras Para conseguir Los contratos De construcción Todo eso Hace que El gobierno De Dilma Rousseff Este En grandes Problemas Apenas Estrenado Tabaré Plantea Una cercanía Muy grande Con Brasil Las relaciones Con Argentina No parece Que vayan A mejorar En el corto Plazo Por lo menos Y después Obviamente Todo Da la impresión De que este Va a ser Un gobierno Más alineado Con la política De Estados Unidos Que el De Mujica ¿Verdad? Mujica Daba Por lo menos Una impresión De latinoamericanismo De cierto Distanciamiento Verbal Aunque más No fuera Con la política Imperialista Todo parece Indicar La elección Del canciller Y La propia Trayectoria ¿Verdad? De Tabaré Vázquez Todo parece Indicar Que este Va a ser Un gobierno Más cercano A los intereses De Estados Unidos Respecto al tema Por lo tanto Del nuevo gobierno Yo creo que La voy a dejar Por acá Creo que Los comentarios Los oyentes Tal vez Quieran comentar algo Vamos a leer Un mensaje Feliz cumple Resonando Por muchos años más ¿Cuánto le ofrecerán A Tabaré Por la forza? La película De Pepe Se terminó Con el Rey Visitándolo Saludos Milano Un saludo A la doctora Milano También oyente Fiel De muchos años De todos estos años Este Y comenta Toda esta historia ¿No? De De la forza La camioneta Esta Que era de Tabaré Y que él No la podía encontrar Que se la encontraron Se la repararon Y se la regalaron Son todas estas cositas Que Este No implican En sí mismo Actos de corrupción Pero que Este Les abren el camino Por lo menos Esa es mi opinión ¿Verdad? Hola William Los empresarios Chochos Nunca habló Habló del salario Como siempre Los trabajadores Iremos al muere Otra vez Las tablets Es como darle Un caramelo a un niño Son espejos de colores Y un mandado A Negroponte Pero mientras haya gente Que festeje Mientras haya Gente que festeje Seguirá pasando Todo esto Saludos Juan del Sauce Un saludo a Juan del Sauce También Y bueno Sí Yo creo que Yo venía escuchando la radio Y decía Bueno en el país No hay Evidentemente No hay clases sociales No hay lucha de clases Está todo el mundo contento Y ya veremos Qué pasa Por supuesto Que Todo esto Es Como decía El viejo Sendik El Uruguay Tiene una cara Y una careta ¿Verdad? Esta es la cara La cara próspera La cara democrática La cara liberal La cara amable Después está la cara De Los trabajadores De Bella Unión Los cañeros Los cañeros Los Trabajadores De estas empresas Calvinor y Greenfrosten Que están cerradas Que están tratando De sacarlas adelante En forma cooperativa Los trabajadores Los trabajadores De los cítricos Del litoral En fin Los trabajadores Que Se metieron En este sistema Que ya hemos descrito Bastantes veces En el programa De pseudo cooperativismo La reforma agraria Alquilada Dijera Este Paul Sendik Hijo Todos estos Trabajadores Este No están contentos ¿Verdad? Ven por delante Un futuro Bien complicado Están a punto De perder O han perdido Ya directamente Trabajos Que no eran Nada fáciles Que Que Tenían Remuneraciones Escasas Trabajos Muy duros Pero Aún Esos trabajos Ven la posibilidad De perderlos Hemos hablado Del tema Reiteradas En Ves En el programa No nos vamos A extender Ahora Está ocupada La planta De Green Frost Están Tratando De armar Una propuesta De Explotación Cooperativa De la infraestructura De la empresa Todo esto Es difícil Los cañeros Siguen Con su Zafralidad Expuestos A que Bueno Si llueve mucho No hay riego Y pierden Jornales Si la caña Le va mal Por razones Climáticas Pierden Jornales Pero más allá De la coyuntura Climática La Zafralidad Persiste Es la misma Que había Hace 10 años Hace 20 años Hace 50 años En Villa Unión Aunque bueno No haya Algunos extremos Como Existían En aquella época Contra los cuales Luchó El viejo Sendik Como Este El pago Con vales Que debían ser Cajeados En la pulpería De Ingenio ¿Verdad? No existen Esos Extremos Pero sigue existiendo La misma Explotación Nosotros ya hemos Hablado Del tema De la caña De que en un clima Como Uruguay Todo ese proceso Debe ser siempre Subsidiado Y en este momento En el cual El déficit fiscal Sobrepasa El 3,5% Del Producto Bruto Interno Las cuentas Públicas Necesitan Claramente Alguna forma De ajuste Por lo menos Dentro de este esquema ¿Verdad? Económico Capitalista De apertura Comercial Que tenemos Eso es Inevitable Nosotros sospechamos Que Todas estas Cosas Que implican Subsidios Que implican Subsidios Que de alguna manera Van a los trabajadores Todo esto Va a ser recortado Y obviamente Los trabajadores Que ven esto Están preocupados Y se están movilizando Veremos Veremos que sucede Veremos que sucede Y más adelante Tal vez Hagamos algún Comentario Económico Estuvimos Queremos hacer Antes de que Se nos pase Y nos olvidemos Un par de anuncios Se está organizando Un homenaje A Raúl Sendik Antonacho Porque se van a cumplir El día 16 de marzo 90 años De su nacimiento Sería el cumpleaños 90 De Raúl Sendik Si viviera Estamos organizando Con el colectivo Lucha por la Tierra Con un grupo De estudiantes De lucha Por la Tierra Y el agua Estudiantes De la Federación De la FEU Y otro grupo De militantes No agrupados Viejos militantes Otros no tan viejos Otros jóvenes Estamos tratando De organizar Un Estamos organizando Un homenaje A Sendik Hay Dos actividades Planteadas Una es El viernes 13 de marzo En el Sindicato De Artes Gráficas En la calle Durazno Más adelante Pasaremos La dirección exacta No la tengo aquí Presente A la hora 19 Viernes 13 de marzo A la hora 19 Va a haber Una actividad Tipo mesa redonda La cual se buscará Que gente Que conoció al bebé Hable Proponga Plantea anécdotas Historia Sobre él Sobre él Y al mismo tiempo Tal vez se plantea Alguna discusión Sobre los temas De fondo Temas programáticos Que están Digamos Vigentes Que planteó Sendik En su momento Y que están vigentes Hoy en día Y después Y después el lunes A las 18 y 30 Lunes 16 de marzo O sea El día Del nacimiento De Sendik A las 18 y 30 Nos vamos a juntar En la Plaza Libertad En la puerta Del diario El País Que da la plaza Y vamos a marchar Hasta la Asociación Rural del Uruguay La Asociación Rural del Uruguay Es la manifestación De la oligarquía vacuna ¿Verdad? En el país Y vamos a marchar ahí Se le da una proclama Todo esto En homenaje A Raúl Sendik El próximo viernes Nos vamos a reunir En el SAG Para pulir Y para Planificar mejor Estas actividades Así que solicitamos A los oyentes Que estén interesados Se comuniquen Con nosotros O vayan directamente Al SAG El próximo viernes Alrededor de las 19 horas Para dar una mano En la organización De todo esto Siempre de estas cosas Hay mucho trabajo Que hacer Y cuanto más gente vaya Es mejor ¿Qué más? Nosotros Queda prácticamente Queda un minuto ¿No? Queda un minuto Y prometimos Hablar algo De la economía Hay un par de situaciones En la economía Que están planteando Problemas ¿Verdad? Vamos a hablar De dos El tema De las exportaciones Y también El tema Del déficit fiscal Que está muy unido Al tema De la deuda pública Cortamos Y seguimos CX40 Radio Fénix 1330 del dial En amplitud modulada Transmitiendo Desde la ciudad De Montevideo Capital del Uruguay E-mail Radiofénix Arroba Alinet Punto Com Punto Uy Todos los días A las 13 y 30 horas Música de España Lo de la De la apertura Que tiene el mail Eso Avisale a Marisa Que te lo cambien ¿Verdad? Que a ellos Que te voy a dejar La Marisa No, no, no Ah, William ¿Quién habla? 4720 y 4720 Ah, Jorge Ahí está Estoy en el programa Radiofénix Informa la hora Bueno, dale, dale 21 horas 27 minutos Atención a instituciones culturales Deportivas o políticas Invierta donde pueda hacer conocer Sus logros e inquietudes Elica Fénix Teléfono 2 408 32 92 E-mail Radiofénix Arroba Adinet Punto Com Punto Uy En los 1330 De su dial Y desde la ciudad De Montevideo Transmite La emisora Popular De Uruguay CX40 Radiofénix Porque la música No tiene edad Simplemente Oldies Los martes A la hora 20 Idea y compaginación musical Ramón Ciucadías De lunes a viernes De lunes a viernes a las 7 y media de la mañana Y los sábados a las 8 y 35 Los astros hablan A través de una voz que recorre hace muchos años Todo el país Profesor Gerardo Han pasado muchos años del lejano 1929 en que Fénix nacía al éter para estar Junto a la gente Que el paso del tiempo le afirme aún más los vínculos comunicativos con las actuales generaciones Esforzándose en ser la compañía también de las venideras CX40 Radiofénix Comunicativa de verdad Tenemos un mensaje que lo vamos a contestar, ¿verdad? Juan del Sau se pregunta William, ¿se sabe algo sobre la salud del tambero Zabalza? Bueno, y creo que hemos estado omisos en no hablar en el programa, ¿verdad? Sé que muchos oyentes Están Están preocupados nosotros Por la salud del querido compañero Jorge Zabalza Compañero que estuvo acá en el programa Hace varios meses cuando la campaña electoral Y en aquel momento fue que nos enteramos que estaba enfermo, ¿verdad? Que tenía el cáncer de esófago que lo aqueja La última información es fresca que tenemos en el tambero Es que está mejor Si aún en la unidad de cuidado intensivo Por deseo más que nada del fisioterapeuta Con la finalidad de darle La mejor El tratamiento más intensivo Más profundo posible Y se espera que Muy pronto Pase a una A una sala común, ¿verdad? Este Es obviamente imposible que De tambero O que Verónica Que ha estado junto a él Todo este tiempo Este De una forma realmente Maravillosa Nos pueda escuchar Pero Le mandamos de acá El El abrazo más Más estrecho Y más emocionado Y vamos a hablar de economía Y vamos a hablar de economía La economía uruguaya Está en un momento Que yo diría Raro O sea Por un lado Aparentemente Sigue creciendo Los anuncios Que ha hecho El Banco Central O sea No tenemos los datos Del cuarto trimestre Del año 2014 Que van a ser publicados Yo estuve mirando el calendario De publicaciones Del Banco Central Del Uruguay Van a ser publicados El 26 de Marzo O sea Este mes Pero todavía faltan Unos cuantos días Vamos a estar atentos A ver que dicen Esos datos Y en llegado Un momento Los comentaremos Aquí en la radio Y si cuadra Escribiremos también Al respecto La economía Sigue creciendo Pero parece Bastante claro Que se está Desacelerando Yo leía O más bien Escuché por la radio Hace unos días El índice Líder de Ceres Ceres es un centro De investigaciones De carácter Totalmente Neoliberal Dirigido por el economista Ernesto Talvi Pero A lo largo De estos años Hemos visto Que Este índice Que evalúa Una serie de variables Cuyo conocimiento Es bastante rápido O sea Se conocen poco tiempo Después de que Sucede Permite Pronosticar Con bastante Fidelidad Lo que va a suceder O sea Tiene un valor Pronóstico O sea Permite conocer Cómo está funcionando Cómo está funcionando Por ejemplo A qué nivel Está funcionando La economía Antes De que El banco central Haga públicos Los resultados Fíjense que Recién Dentro de Sobre fines de este mes Vamos a conocer Cómo funcionó La economía El cuarto trimestre Del año 2014 O sea Vamos a conocer Esa información Con tres meses De retraso Y el índice El índice Líder de Ceres Está mostrando Una caída Del funcionamiento De la economía Creo que se refería A los meses De octubre Y noviembre O sea Los dos primeros meses Del cuarto trimestre Si eso sucediera Sería El segundo trimestre Trimestre consecutivo Con crecimiento negativo Recordemos que El tercer trimestre Mostró Un decrecimiento Pequeño Muy pequeño Pero decrecimiento Al fin En relación Al tercer trimestre De todos modos El año completo 2014 Va a aparecer Con Un nivel De crecimiento Positivo Del orden De entre el 2 Y el 3% Eso es Lo que parece Indicar Digamos Hasta ahora Las informaciones Que por lo menos Yo conozco Y recuerdo Dicho esto Tenemos Indicadores Económicos Negativos Ya hablamos de uno Que creo que Lo hemos mencionado Dos o tres veces Anteriormente Que hoy lo mencionamos También Que es el déficit fiscal ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno El déficit fiscal Es la diferencia Entre Lo que el Estado Percibe Fundamentalmente Por impuestos Y lo que el Estado Y lo que el Estado Gasta Y dentro de este Equilibrio fiscal Porque puede haber déficit Y puede haber superávit O sea Lo que se recibe Puede ser Mayor O menor Que lo que se gasta Tenemos Dos componentes Uno es El resultado Primario O sea El resultado Sin tomar en cuenta Los pagos De interés De la deuda Pública Y el resultado Secundario El resultado Total Que toma en cuenta Los intereses De la deuda Pública Cuando hablamos De un déficit Del 3,5% Estamos hablando De un déficit Que incluye Los pagos De interés De la deuda Pública Hasta ahora La mayoría De estos últimos años El país La economía Había tenido Un superávit Fiscal Primario O sea Antes de pagar Los intereses De la deuda Pública O de considerarlos El país Tenía El gobierno El gobierno Tenía Superávit O sea Gastaba menos Que lo que Percibía Por impuesto Este año El año 2014 Ha sucedido Lo contrario O sea Ha habido Déficit Fiscal Primario Y obviamente A ese déficit Primario Se le suma El déficit Que implica Los intereses De la deuda Pública Que andan Por el entorno Del 3% Del Producto Bruto Interno Como el Producto Bruto Interno Anda en el entorno De los 50.000 Millones De dólares Estamos hablando De pagos De intereses De deuda Pública Superiores A los 1.500 Millones De dólares Por año El déficit Tiene importancia Porque Precisamente Es una de las variables Fundamentales Que Está vinculado Con la deuda Pública ¿Por qué? ¿Cómo se financia El déficit? Usted dirá ¿Cómo es que el Estado Puede gastar más De lo que recibe? Bueno El Estado gasta más De lo que recibe Porque se endeuda Por eso vemos Los números De deuda pública Hoy no vamos A profundizar Pero Sistemáticamente Los últimos años La deuda Ha crecido Y ha crecido Mucho ¿Verdad? Hemos hablado Hemos escrito Incluso Este El crecimiento De la deuda pública La deuda siempre Es creciente Precisamente Porque hay déficit El problema Es el siguiente Que haya déficit Significa que El Estado Está permanentemente Emitiendo deuda Está emitiendo deuda Por dos razones Una Porque No está en condiciones De pagar los vencimientos Que se producen Literalmente Día a día O sea Hay una parte De la deuda pública Que es la deuda Del Banco Central Que son las letras De regulación monetaria Que vencen Todos los días O sea Todos los días Hay emisiones Y todos los días Hay vencimientos Esos vencimientos Se pagan Que pagan Que pagan Con que Con nuevos títulos Que se emiten ¿Verdad? O sea El 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 tenedor De los títulos Cobra A veces lo reinvierte En un título nuevo Que está saliendo O lo cobra Y se queda Con el dinero Pero En realidad No existe Un pago neto Porque siempre La deuda crece Porque En realidad Lo que se hace Es pagar Esos vencimientos De capital Y de intereses Con nueva Emisión de deuda ¿Y qué importancia Tiene el déficit? Bueno El déficit Es una de las variables Fundamentales Que consideran Los compradores De esa deuda Los llamados Inversores Los acreedores A la hora De Volver A colocar Su dinero En títulos De deuda Pública Del Uruguay El déficit Cuanto mayor Es el déficit Entonces Más resistencia Por decirlo De alguna manera Tendrán Los inversores Para comprar Títulos De deuda Uruguaya Y Esa resistencia Por llamarla De alguna manera No es un concepto Económico Pero bueno Implica Que van a demandar Una tasa De interés Mayor Para colocar Su dinero En deuda Pública Uruguaya En definitiva El tema De los intereses Hay una parte Del ciclo Que ha sido Virtuosa Para el Uruguay A partir De la crisis Del año 2002 Donde los niveles De deuda Parecían Completamente Insostenibles ¿Verdad? Los vencimientos De corto plazo Eran enormes Pero Todo eso Fue superado Porque se juntaron Dos factores Fundamentales O tres Factores Fundamentales Uno Una política Económica Totalmente Favorable A los intereses De los acreedores Que fomentó El ambiente El ambiente Amistoso En estas En estos Actores Financieros Los usureros Internacionales Y Que se manifiesta A través De las Estas instituciones Que son las famosas Calificadoras De riesgo Ese fue un factor Pero hubo dos factores Que fueron A mi juicio Bastante más Importantes ¿Verdad? Uno fue El aumento De los precios De los commodities Agropecuarios Y otro La caída De las tasas De interés A nivel internacional ¿Por qué fueron Tan importantes Estos factores? Bueno El aumento De los commodities Generó Un influjo Importantísimo De capital Al país Lo conocido Como inversión Extranjera Directa De la cual Una parte Fue A la compra De activos Otra parte Fue A inversión Real O sea La inversión Que significa Instalar fábricas Instalar Infraestructuras Y Por último Una tercera parte Fue Directamente A comprar Activos financieros Entre ellos Deuda pública Uruguaya O sea Al producirse Esta entrada Masiva De capital Que Por otro lado Generó Otros problemas De los cuales También hemos hablado En el programa Y a lo mejor Hoy no da tiempo De hablar Pero Esta entrada Masiva De capital Permitió Que el gobierno Emitiera títulos A plazos Cada vez más largos Hoy en día Se están emitiendo Títulos La última emisión Fue una ampliación De una anterior Con vencimiento 2050 Figurense A 35 años De plazo Esto permitió Que el Estado Emitiera deuda A títulos Más largos Y fuera así Cubriendo Aquellas emisiones Que iban venciendo Por montos Muy elevados Con nuevos títulos De vencimiento Más largo Por lo tanto Aliviando La situación De deuda Del país Entonces Todo esto Digamos Hablamos De las tasas De interés Bueno La caída De las tasas De interés Internacionales Propició también Que cayeran Las tasas De interés Que los inversores Que los prestamistas Que los usureros Estaban dispuestos A aceptar A aceptar Como pago Por los títulos De deuda Uruguayo O sea Si yo tengo dinero Soy un fondo De inversión Soy un banquero O soy un particular Que manejo Mucho dinero Y lo puedo colocar En bonos Del tesoro Estados Unidos A 10 años A 15 años A 20 años El rendimiento Es del orden Del 2 Al 2,5% En algunos periodos Ha sido Inferior a eso Bastante inferior A eso Inclusive Colocarlo En títulos De deuda Uruguayos Al 4,5% Al 5% Mientras Las calificadoras De riesgo Informen Que Uruguay Tiene grado Inversor Es un buen Negocio Eso facilita Digamos Las cosas Para El gobierno Para la emisión De títulos Porque Evidentemente El tema De los intereses Fíjense La cifra A pesar De todo eso El país Está pagando Más de 1500 millones De dólares De intereses 1500 millones De dólares Es Aproximadamente Dólar más Dólar menos Millón más Millón menos Es un 15% Del presupuesto Público ¿Verdad? Para que tengan Una idea Yo había sacado La cuenta Hace unos días Que Para producir 5000 viviendas Anuales Se precisan En el entorno De Los 400 A 500 millones De dólares Por año ¿Verdad? 5000 dólares Por vivienda 5000 viviendas Vamos a suponer 500 millones De dólares Estamos pagando De intereses Una cifra Con la cual Se podrían construir 15.000 viviendas Por año Con 15.000 viviendas Por año En 7 8 10 años Se acaba El déficit De vivienda En el país Y Todas las familias Pueden tener Una vivienda De corrosa ¿Verdad? De estos Volúmenes De dinero De estas Masas de dinero Estamos hablando Cuando hablamos De la deuda pública ¿Qué pasa? Al aumentar El déficit fiscal Se pone cada vez Más tensa La consideración De las empresas Calificadoras De riesgo Que son las que Le indican El camino A los prestamistas A los inversores Para Considerar La deuda pública Uruguay Hace apenas Unos días El ministerio De economía Amplió Una serie De bonos Del tesoro Con vencimiento En dólares Con vencimiento Al año 2050 Iba a emitir Mil millones Como hubo Buena aceptación Emitió Mil doscientos Millones La tasa De interés No fue Esta era una emisión Perdón Que se había realizado En la primera mitad Del año 2014 El año pasado Se amplió ahora Dicen Para cubrir Las necesidades De caja De la tesorería Durante el año 2015 Esta emisión Se realizó A una tasa Levemente Inferior A la cual Se había realizado La emisión Original Creo que Una era En en torno Del 5,15% Y esta se realizó En el entorno Del 5,05% Algo así Los números No son exactos Porque lo he dado En memoria Pero Son Aproximadamente Esto El problema Es que El riesgo País De esta emisión Fue muy superior Al de la emisión Originaria Esta ampliación Fue muy superior Sensiblemente superior A la emisión Originaria ¿Qué es el riesgo País? Bueno El riesgo País Es la diferencia Que hay Entre la tasa De interés Que paga El Estado Uruguayo Por estos títulos Y la tasa De interés Que paga La tesorería De los Estados Unidos Por estos títulos ¿Verdad? Este El riesgo País pasó De algo así Como 180 Puntos básicos A bastante Más de 200 Creo que Son todos datos De memoria Pero en el orden De los 230 Puntos básicos O sea que La calidad De la deuda Del país Está tendiendo A deteriorarse Precisamente Por este tema Del déficit fiscal Déficit fiscal Significa Que cada vez Hay que emitir Más deuda El Estado Uruguayo Tiene que emitir Más deuda En relación A sus ingresos Y a sus gastos Por lo tanto Las posibilidades De que Esa deuda En algún momento No se pueda pagar Son mayores Significa esto Que nosotros Vemos un problema De corto plazo En la sostenibilidad De la deuda Uruguaya No, para nada Lo hemos dicho Ya en el programa Por ahora Mientras se mantengan Estas condiciones Internacionales Aunque la economía Dejara de crecer Aunque En 2015 Como es la impresión Que yo tengo Que va a suceder El crecimiento Sea muy bajo Tal vez Nulo E incluso Tal vez Levemente Negativo Esto Es muy difícil De prever Pero bueno Es la impresión Que yo tengo Aunque pase eso No estamos Ante una situación Límite En el tema De la deuda De eso estoy Absolutamente Convencido Por el momento ¿Verdad? Este año 2015 El año 2016 Probablemente 2017 Tampoco Todo depende En gran medida De las condiciones Internacionales Y acá Y acá Entra El tema El segundo tema Que vamos A tratar ¿Verdad? Tenemos un estudio De Horacio Bafico Y Gustavo Michelin Que apareció hoy Que habla Del tema De las exportaciones Y como El crecimiento De las exportaciones Medidas En dólares Corrientes Ha sido Espectacular ¿Verdad? Desde el entorno De los 2.000 millones De dólares En los años 2001 2002 2003 Y parte De 2004 El país Ha pasado A exportar En el entorno De los 10.000 millones De dólares O sea El volumen En dólares De las exportaciones